Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Urán, mi seña es, soy docente de lengua de señas colombianas, mi curso es virtual. En estos momentos tengo 80 estudiantes a los cuales les aporta de manera positiva este curso. La razón del por qué están aprendiendo lengua de señas colombianas realmente es porque la ciudad de Medellín en el momento cuenta con más o menos 2.495 personas sordas. Por tal razón me parece importante implementar este curso ya que hace que la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia sea más inclusiva. Aparte de esto, le va a permitir a los profesionales de la institución poderse comunicar con una persona sorda y así poder aportarles una mejor calidad de vida a esta comunidad.